Vamos a insertar o exportar la plantilla En la parte superior vemos una flecha hacia abajo Ubicamos la plantilla, en este caso yo lo tengo en una carpeta Acá en el primer módulo Creación de diseño El número 3 Importamos Y bloqueamos, no se olviden de bloquear Presionamos la tecla P para poder centrar y bloquear En este caso botón derecho Bloquear objeto Listo, ya hemos bloqueado objeto Entonces vamos con la práctica número 3 Listo, vamos a ver el tema de papel gráfico No se escucha, a ver, no se escucha A ver, voy a verificar, voy a verificar un segundo Cierto, ya bien, ahora sí Ahora sí, bien, entonces estamos en la práctica número 3 Estamos en la práctica número 3 y vamos a desarrollar el tema de papel gráfico Espiral, mezcla de objeto Siluetas, medios artísticos Texto, ojalá podamos terminar Bien, vamos a avanzar Ahí tenemos el papel gráfico ¿Cómo elaboramos el papel gráfico? Tenemos ya en sí la opción Vamos a ubicar Si no me equivoco Esta papel gráfico Esta por acá No, esta por aquí Aquí lo tenemos en polígono Después de elipse Encontramos a polígono Y ahí vamos a encontrar papel gráfico Ya, papel gráfico Seleccionamos en un lado En un espacio en blanco voy a dibujar Es simplemente, se trabaja como si fuera en Excel Trabaja en columnas y filas En esa dirección, la parte superior Nosotros podemos configurar La cantidad de columnas y la cantidad de filas En este caso está De 4, de 3 En este caso vamos a subir Vamos a ponerle ¿Cuánto tiene? Vamos a contar aquí a la derecha 1, 2, 3, 4, son 5 Entonces de 5 ¿Cuántas columnas? Una columna ¿Por qué? Porque está separado Este Y simplemente vamos a arrastrar Arrastramos de esta manera Así de sencillo Ahora, ¿podemos hacer de otra manera? También, sí Simplemente tendríamos que hacer Utilizando la herramienta Rectángulo, ¿cierto? Ahí Voy a acercar un poco Y luego voy a Duplicar Una vez duplicado Simplemente lo que voy a presionar es Control-D Control-D ¿Cierto? Podemos obtener de esa manera Y luego Agrupar ¿Por qué? Porque el otro es uno solo Y esto de acá es por Separado Entonces para que sea uno solo Yo tendría que Agrupar Entonces ahora sí es uno solo Pero entonces acá nos piden Lo que es papel gráfico ¿Cierto? Ya, bien Seguimos, seguimos Parece que hay algún ruido No sé si de repente Alguien quiere hablar O preguntar Bien, entonces Esto lo llevamos Sobre Y le vamos a dar el tamaño Ya está La parte superior También Y en la parte inferior Verificamos si está A la altura Dejamos al centro Ahí está Acá un poco vamos a ingresar Porque está separado Hay una separación Ahí Listo Ahora lo único Que tendríamos que hacer Es dar color ¿Cierto? En el caso de color Va a dar A todos A todos los Este Casilleros Uno, dos, tres, cuatro, cinco Casilleros Porque es uno solo Entonces si yo lo de color Va a dar a todos Entonces lo único Que vamos a hacer Es aquí Este Duplicar Duplicamos ahí Y cambiamos de color Le damos Color diferente Con el mouse Selecciono Arrastro Sin Sin este Soltar el botón Izquierdo Voy a presionar El botón derecho Ahí Le doy color Seguimos Otra Otra forma de duplicar Es presionando la tecla Más Cierto Entonces presiono la tecla Más Y con Las Teclas direccionales Podemos Centrar Ahí Y cambiamos de color También Y finalmente De esta manera Pero esto va a depender Del diseño Que estamos Elabrando Pero El uso Es de esta manera Ahí está Otra forma De seleccionar La La herramienta Papel gráfico Es presionar La tecla D Acá en la parte Inferior Aparece una D Con presionar D Se selecciona La herramienta Acá está seleccionada Listo Así de sencillo En papel gráfico Ahora vamos a pasar A Espiral En espiral Creo que también Lo vimos En la primera clase Una espiral Bien Vamos a Ubicar También Acá En esta En esta cajita Polígono Estrella Papel gráfico Espiral Ahí Tenemos Espiral Ahora En el caso De la espiral Tenemos En dos direcciones En la parte superior En la barra de herramientas En la parte superior Encontramos La cantidad De líneas Que va Se va a dar ¿No? Y también La dirección Hacia la izquierda O hacia la derecha Acá voy a hacer Un ejercicio Ahí tenemos Por ejemplo Acá yo tengo Diez líneas ¿Por qué? Porque acá está Configurado ¿No? Si comienzo a contar Vamos a encontrar Diez Ahora voy a hacer otro Voy a reducir Ahí Este Voy a reducir A cinco Ahí está Acá hay menos A ver Vamos a contabilizar Una Dos Tres Cuatro Cinco Entonces la cantidad De líneas Se puede aumentar O disminuir Ahora el otro El sentido Acá podemos cambiar El sentido No ha cambiado Vamos a ver Vamos a ver Ya entonces Podemos cambiar A ambos lados Ahora lo que sí Acá nos pide Es hacer Dos Espirales Vamos a contar Una Dos Tres Cuatro Bueno entonces Configuramos Solo cuatro ¿De qué lado? En este caso El lado Esto de acá Si no me equivoco A ver Voy a Jalar No Es más A ver Uno Dos Tres Cuatro Tienes acá Cuatro Y ahí Porque acá Me bota A ver Uno Dos Tres Tiene Cuatro Pero Cuatro Está bien Separado Entonces Acá vamos A bajar A uno Y ahí Vamos a Trabajar Cuatro Cuando queremos Hacer algo Este Un círculo Un cuadrado Presionamos la tecla Control Cierto En este caso También para que Tengamos un espiral Casi Casi Este círculo Simétrico Espiramos Perdón Estira Este Presionamos Control Ahí Pero la plantilla Nos dice De que no es Exactamente Un Espiral Circular Hay diferencia Con lo que acabo De hacer Ahí está Entonces lo que Nosotros vamos a hacer Es Utilizando la herramienta Selección Vamos a centrar Y vamos a ubicar Y vamos a reducir Por ejemplo Acá Esto quedaría Ahí Cierto Un poco Hacia abajo Ahí Aquí también Vamos a entrar Al centro Y ahí Está Acá voy a subir O voy a bajar En este caso Ahí está Y aquí Voy a subir Entonces ya tengo Exactamente Lo que me piden Ahora como El otro lado O sea La derecha Tenemos un igual Que es simétrico Vamos a reflejar Ya Vamos a seleccionar Duplicamos Tecla más O signo más Y en la parte superior Vamos a reflejar De forma horizontal Hacemos clic Ya se ha reflejado Lo único Que vamos a hacer Es desplazar Con la tecla direccional O también Arrastrando Con el mouse Ahí está Otra de la forma No olviden Se presiona La tecla Vamos a hacer Vamos a hacer eso Por A o B Tengan más Este Espirales Que tengan que hacer Entonces Presionamos La tecla Al Más F10 Al F10 Y vamos a obtener Una ventanita Cierto Entonces Seleccionamos El espiral Y luego Vamos a ubicarnos En la opción Donde dice Escalar Y reflejar Seleccionamos Y también Buscamos De forma horizontal O vertical En este caso Es horizontal Cierto El otro Que tenemos Que ajustar Es Donde vamos a anclar En este caso Central Derecha No Ahí Anclamos Y simplemente Aplicamos Aplicamos Y ahí está ¿Ve? Ahora Si sigue Este Creando Más espiral Simplemente Aplicar Aplicamos Aplicamos ¿Ve? Ahí podemos Formar un Cuadro Si es posible Ahí está 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 Exactamente Uniforme En una Simetría Entonces Si desean Hacer un Cuadro O algún Diseño Utilizando Espiral Lo pueden Hacer De esa Manera Pero En este Caso Nosotros Vamos a Hacer Dos Espirales En la Parte Inferior También Es una Espiral Cierto Pero Ya Ahí Le han Aplicado Otra Herramienta Que es El Corte Cierto Entonces Vamos a Contar La Cantidad De Líneas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Entonces Nos vamos A espiral Y en la Parte Superior Vamos A Agregar La Cantidad A Diez En este Caso Y Bueno Vamos A Comenzar A Elaborar Simplemente Hacemos Clic Y Arrastramos Y Esto Vamos A Centrar Voy A Cambiar De Color De Línea Para Visualizar Mejor Parece Que Falta El Tamaño Cierto Acá Voy A Jalar Un Poco Al Centro Y Hacia Arriba Ahí Exactamente Queda Ahora Esto De Aquí Voy A Subir Cogemos La Herramienta Selección Y Esto Lo Llevamos Exactamente Ahí Ahí Está Bien Centro Bien Ahora Voy A Generar Para Hacer El Recorte Voy A Generar Un Rectángulo Que También Puede Ser Una Línea No Una Línea Se puede Hacer Ahí Acá Pequeñito Voy a Jalar Hacia Atrás Ahí Lo De Lo de Arriba Tengo Que Bajar Tengo Que Bajar Entonces Medio Achatado Ahí Ahora Si Obtuve De acuerdo La La No Entonces Así Deben Tener Ahora Puedo Hacer Una Línea Puedo Hacer Otro Objeto Que Me Permitan Recortar Ya Este A ver Si hago Línea Utilizo La Herramienta Bessier Voy a Poner A Esta Altura Y Al Otro Extremo Cierto Ahí Y Seleccionamos La Línea Y Luego La Espiral Cierto Entonces Ahí Hacemos Nos Vamos A La Parte Superior Recortar Ya Seguramente Recorto Entonces Esta Línea Ya Cumplió Su Función Cierto Parece Que No Recortado No A ver Voy a Comprobar Voy a Comprobar Si se ha Recortado No 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 se Ha Recortado Parece Que Acá En Esta Parte No Lo Ha Cogido Está Vacío En Este Último También Tiene Que Coger Para Recortar Si Está Vacío No Va Recortar Ya Si No Se Logra A Través De La Línea Vamos A Coger La Herramienta Rectángulo Y Ahí Vamos A Poner Exactamente A La Línea Ahí Listo Entonces Ya Tenemos Seleccionado El Rectángulo Luego Seleccionamos El Espiral Claro Obviamente Presionando O manteniendo Presionado La Tecla Shift Y En La Parte Superior Recortar Ahora Si Ha Recortado Listo Listo Entonces Aquí Tenemos El El Trabajo Que Hicimos Bueno Ahí Le falta El Grosor El Ancho De Línea Acá Vamos A Cambiar 0.5 Exactamente Ahí Esta Ahí Tenemos Listo Pasamos A Mezcla Mezcla De Objeto Ahí Como Mínimo Debemos Tener Dos Objetos Para Poder Hacer Una Mezcla A Ver Vamos A Realizar Un A Ver Un Cuadrado O También Podemos Ubicar Estrella Vamos A Un Polígono Con Con Estrella A Un Lado Acá Dibujo El Tamaño Que Ustedes Desean Ahí Le doy Color Le voy A Dar Color Verde Contorno El Ancho Ahí Tengo Un Objeto Ahora Voy a Utilizar Un Círculo Ahí La Mima Dirección En Principio Listo Ahí Tengo Si Gusta Voy A Alinear Presiona La Tecla E O sea Selecciona Los Dos Objetos Y Puedo Alinear De Forma Ya Está Alineado Le voy A Dar Color También Aquí El Grosor De Contorno Ya Ahí Tenemos Dos Objetos Ahora Ahora Vamos Vamos a Realizar La Mezcla Unir Que Se Repita Así Como El Corazón Que Se Repita La Cantidad De Veces Bien Nos Vamos a Ir A En Esta Parte En La Parte Inferior Donde Donde Dice Sombra Vamos a Encontrar Sombra Silueta Y Mezcla Mezclar Ya Ya Tenemos Dos puntos Cierto Desde El Centro Al Punto Centro Del Otro Objeto Clic Arrastramos Ahí Está Ya O Viceversa De La Derecha Hacia Izquierda O De Izquierda A Derecha Continuamos Entonces Ahí Tengo La Mezcla De Dos Objetos Pueden Ser Diferentes Este Formas Ya Hasta En Diseño También Texto Texto También Se Puede Mezclar Pero Tendríamos Tendríamos Porque No Ya No Se Ve Nada O No Vi Como Lo Realizó Ya Ya Perfecto Ya Vamos Volver A Vamos A Volver A Hacer Voy A Eliminar Bien Nos Vamos A Ir A La Herramienta Podemos Ahora Vamos A Coger Un Cuadrado Ahí Elaboramos Un Cuadrado Le Damos Color O También Luego Este Después Que Se Realiza También Se Puede Dar Color Pero Esta Vez Yo Le Voy A Dar Color Incluso Contorno Más Ancho Ahí Está Ahora Voy A Utilizar Un Polígono Un Poco Alejado Ahí Podría Ser Listo Ahí Está Ahora Necesariamente No Tiene Que Ser Del Mimo Tamaño Puede Ser Acá Por Más Grande Acá Voy A Agrandar Ahí Está Le Voy A Dar Color En Este Caso Un Celeste Contorno Amarillo Estoy Dando Más Ancho El Contorno Y Listo Entonces Ya Yo Tengo Dos Objetos En Este Caso Voy A Alinear También Selecciono Los Dos Objetos Presiono La Tecla E Ya Tengo Alineado Si Quiero Una Línea Recta Entonces Ahora Ahora Me Voy A La Herramienta Seguramente Ustedes Van A Observar Primero Lo Que Sombra Van A Encontrar De Esta Manera Así Van A Abrir Dentro De Esa Cajita Vamos A Encontrar Silueta Mezclar En En Este Caso Vamos A Elegir Mezclar Listo Una Vez Ya Tenemos Ahí El Puntero Con Unos Cuadrículas Pequeñas Desde El Punto Centro Ya Sea De La Derecha O De La Esquierda Cualquier De Los Lados Vas A Jalar Hasta El Otro Punto Centro Ahí Así De Esta Manera Y Luego Vas A Soltar Y Ahí Tenemos La Mezcla Ahora Esta Mezcla Se Puede Regular La Cantidad De Objetos En La Parte Superior Vamos A Encontrar Tenemos 21 A Ver Vamos A Contabilizar Debe 21 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Ojo No Se Cuenta A Lo Que Hicimos Inicialmente Se Cuenta A Partir Del Segundo Y El Penúltimo Listo Entonces Acá Podemos Agregar O Separar También Por ejemplo Vamos A agregar Vamos A subir A En La Parte Superior Vamos A agregar 22 23 Si Ustedes Se dan Cuenta Se está Agregando Más Hay Más Más Pegadito Y Si deseamos De Menos Cantidad Vamos A poner Solo 10 Ahí Está Separado De 8 7 Y Sucesivamente Entonces Eso se puede Regular En este Caso Vamos A Agregar Más A 30 Listo Ahí Tengo 30 Objetos Podemos Quitar La Los Dos Este Objeto Que hemos Elaborado Inicialmente Simplemente Con Control K Ya Pero Lo que Nos piden Aquí En En La Plantilla Es hacer Corazón Con Círculo Vamos A Ver Ya Ya Sabemos Como Se Hace Vamos A Ubicar Es Un Elipse Un Elipse Ahí Más O Menos Y Ubicamos También El Corazón El Corazón Debemos Encontrar En Polígono Formas Básicas Y Y Luego Nos Vamos A La Parte Superior Y Vamos A Abrir La Cajita Y Ahí Vamos A Encontrar Corazón Entonces Acá Vamos A Dibujar También Corazón Está Bien De Ese Tamaño Igual Le Voy A Dar Color Contorno Más Ancho También Rojo Acá Le Doy Un Piel Rosadito Claro A El Contorno Azul Y Más Ancho Ahí Tengo Dos Objetos Y Si Gusta Lo Pueden Alinear Ahora Voy A Ir De Derecha A Izquierda Me Voy A Mezclar Ubico El Punto Centro Del Corazón Y Al Otro Punto Centro Ahí Está Ahí Tenemos Si Nos Vamos A Guiar De La Plantilla Tendríamos Que Contar Cuántos Corazones Hay O Cuántos Objetos Más Se Agregar Entonces Acá Vemos Un Poco Separado Entonces Lo Tranquilamente Acá Puedes Dibujar Hacer Tu Oruga Una Oruga Un Objeto Que Tenga Bien Esto Es En Caso Lineal Ahora Vamos A Hacer La Parte Inferior Que Viene Ser En Curva Osea Tenemos Que Hacer Un Trayecto Sobre Ese Trayecto Tenemos Que Hacer La Mezcla Como Vamos A Hacer De Esta Manera Igual Voy A Ubicar Un Círculo También Puedo Seguir Manejando El Círculo Ahí Voy A Duplicar Para Que Sea Del Mismo Taman Le Voy A Dar Color A Ver Amarillo Amarillo Con El Grosor De Línea De Acá Voy A Duplicar Listo Pero Aquí Le Voy A Dar Otro Color Listo Entonces Lo Que Yo Voy A Hacer Es El Trayecto Voy A Utilizar La Herramienta Bezier Utilizo La Herramienta Bezier Voy A Hacer Un Punto Por Acá Y Un Punto Al Otro Extremo Y Una Vez Que Tengo Ya La Línea Voy A Activar O Voy A Seleccionar La Herramienta Forma Como Como Su Nombre Lo Dice Dar Forma Entonces Voy A Dar Forma Hago Clic Derecho Y A Curva Entonces Acá Vamos A Encontrar Los Tiradores Las Flechitas Esto De Acá Lo Voy A Subir Y El Otro Lo Voy A Bajar Ya Este Es Un Trayecto Cierto Ya No Es Una Línea Recta Acá Un Poco Más Y Esto Un Poco Más Estoy Elaborando El Trayecto Listo Entonces Ahora Me Voy A Este Mezcla Voy Acercar Un Poco Ahí Está Mezcla Y Del Punto Centro Al Otro Punto Centro Pero Acá Hay Una Cosa Tenemos Que Buscar El Trayecto No Podemos Encontrar Acá En La Parte Superior Si no Me Te Está Por A ver Si no Está Por Aquí Un Nuevo Trayecto Aquí Esta Ve Nuevo Trayecto Ya Acá Exactamente Se Hay Una Cajita Van A Abrir Ahí Dice Nuevo Trayecto Hacemos Clic O Seleccionamos Y Nos Vamos A Ir Exactamente A La Línea Ya La Línea Apuntan A La Línea Y Hacen Clic Ya Tenemos El Nuevo Trayecto Cierto Igual Acá Podemos Regular La Cantidad Regulamos La Cantidad Por Cierto Vamos A Separar La Línea Por ejemplo Esta Línea Está Por Demás No Ahí Vamos A Separar Presionamos Control Acá Cierto No Se Separa Tampoco Parece Que Estoy Seleccionando Mal A Ver Creo Que Ya 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 Tengo Separado La Línea Ya Entonces La Mezcla A Un Trayecto La Primera Que Hicimos Simplemente A Línea Recta Cierto O sea Podemos Hacer De repente A Un Logotipo Y También Lo Podemos Cubrir Con Una Mezcla Y Va A Quedar Bien ¿Qué Más Nos Pide Acá Por E Esto También Es Una Mezcla Simplemente Está Puesto Algún Trayecto A ver Acá Al lado Lo voy A Hacer Voy A Hacer Voy A Utilizar La Herramienta Mano Alzada Mano Alzada Nos Vamos A La Herramienta B Ser Ahí Vamos A Abrir Mano Alzada Obviamente Acá Se Requiere Tener Buen Pulso Para Poder Dibujar Algo A ver Vamos A Dibujar O Vamos A Hacer Bueno Acá Nos Vemos Una Letra A A Ver Yo Voy A Dibujar Una Letra Una S A Listo Ahora Esto De Acá Todavía Se Puede Modificar O sea Tú Puedes Darle Forma Vamos A Darle Forma Por Ejemplo Acá Le Quito Este Nodo Aquí También Ya Está Mejor Cierto Aquí También Ya Está Ahí Está Mejor Voy A Cambiar De Grosor De Línea A 05 05 Está Bien O A 1 Para Que Para La Hora De Seleccionar Me Permita Más Fácil Porque Cuando Está Muy Delgado No Se Puede Seleccionar Entonces Ahí Tengo La Letra S Ahora Con Que Objeto Voy A Llenar Puede Ser Estrella Bueno Lo Con Elipse O Acá Vamos A Con Estrella Voy A Hacer Con Estrella A También Tengo Que Eligir La Estrella Pero De Cuántos Aristas Acá Tenemos De 7 Vamos A Poner De 8 De 10 A Ver De 10 Vamos A Hacer Ahí Está Más Pequeño No Tan Grande Tampoco Ahí Está Esto Lo Voy A Poner Acá Al Centro Este Mismo Para Que Sea Uniforme Al Otro Extremo Al Final Ahí Está Le Voy A Dar Color A Ver Un Color Este Colorcito Está Bien El Contorno Le Voy A Marrón Aquí Voy A Dar Otro Color Este Color Está Bien Al Contorno Le Voy A Un Listo Acá También Para Resaltar Un Verde No No Resalta Un Celeste Un Celeste Ya Ahí Ya Tengo Los Dos Objetos Cierto Elaborado Una S Corrida Seguramente Ustedes Lo Han Hecho Mejor Bien Ahora Vamos A Mezcla Acá En La Parte Inferior Vamos A En La Herramienta Mezcla Y Ya Seleccionamos Y Bueno De Punto Centro Al Otro Punto Centro Nada Más Ahí Ahí Está De De Esta Manera Van A Obtener Luego Nos Vamos A Ir En La Parte Superior Donde Dice Exactamente Propiedades Del Trayecto Ahí Vamos A Abrir Vamos A Abrir Y Decile Nuevo Trayecto Y Exactamente A la Línea Vamos A Hacer Clic Ahí Está Ahora Esto De Aquí Podemos Regular El Tamaño La Separación La Separación No Tamaño De La Estrella Sino La Separación O La Cantidad De Estrella Tengo 20 17 A ver Donde se ve mejor No Creo que no Voy a llenar Un poco más A ver Pegadito Ya Ahí se ve Entonces Hubiese hecho De un solo color Se hubiese visto Mejor Cierto Ya Ahí Tengo También Tengo Que Retirar La Línea Presionamos Control K Y Vamos A Ubicar Ahí Está Mira Les Decía De Que No Se Cuenta La Cantidad De Objetos Que Hemos Agregado Al Inicial Que Hemos Hecho Ahí Se Ha Quedado Ahí Se Quedaron Dos Ahora Lo Que Se Puede Hacer También Es Dejar La Línea Obviamente Poner Un Color Y Hacer Una Transparencia Y La Línea Se Va A Ver Así A A A Medio A Un 50% Listo Entonces Ya Hicieron Verdad Ya Hicieron Estos Tres Ejemplos Combinación O Mezcla En Forma Horizontal Correcto Y Sobre Un Trayecto Y Otro Sobre Otro Trayecto Pero Más Complejo Igual Se Puede Hacer En Cualquier Objeto Incluso En Letras Pero La Letra Hay Que Convertir A Curva O Todo Un Proceso Bien Entonces Ahí Tenemos Esto Lo Voy A Reducir Selecciono Todo Voy A Reducir Ahí Está Todo Lo Que Hemos Trabajado Listo Ahora Vamos A Pasar Si Ya Terminaron Vamos A Pasar A Esto Acá Voy A Eliminar También A Silueta De Objetos Silueta Y Acá Está A A A Este Efecto Giro Ya Vamos A Elaborar Un Círculo O Un Elipse De Este Tamaño Está Bien También Le voy A Dar Color Voy A Dar El Ancho De Línea Contorno Ahí Está Mejor Listo Entonces Ya Tenemos Ahí En El Círculo Lo Que Vamos A Buscar Es La Herramienta Silueta Vamos A Encontrar Donde Está La Mezcla Sombra Silueta Mezcla Silueta Ahí Ahora Vamos A A La Parte Superior También Hay Preestablecido Ojo Acá Si Nosotros Abrimos Vamos A Encontrar Hacia Dentro Y Hacia Afuera Pero Exactamente Eso Es Lo Que Vamos A Cambiar Acá Cuando El Objeto Es Pequeño O Bastante Pequeño No Vamos A Poder Hacer En Esta Opción Al Interior Porque No Va Haber Espacio Lo Que Tendríamos Que Hacer Es Hacia Afuera Al Exterior En 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 Caso Voy A Presionar Esta Opción Y Acá Voy A Regular La Cantidad De Línea Que Voy A Dar Ahí Esta Ve Acá Sigo Dan Mira Si Yo Presiono 4 4 Ya Más Pequeño Acá Tenemos Para Poder Regular La Cantidad De Línea Ahí Tenemos De 1 Solamente 1 Quiero De 2 3 Podemos Regular Ahora Vamos A Ver Si Podemos Modificar Hacia El Interior Porque Estaba Acá Si No Ahí Al Exterior Del Círculo Hacia Afuera Y Hacia El Interior Del Círculo Hacia Adentro Así De Esta Manera Bien En Este Caso En El Ejemplo Es Hacia El Interior Ahí Listo Esto Lo Llevamos Por Acá Ahí Está Ahora Vamos A Hacer Un Cuadrado Y Luego Le Vamos A Dar Las Esquinas Vamos A Cambiar A Una Forma A Ver Elaboramos Primero Vamos A Elaborar Con La Herramienta Rectángulo Un Cuadrado Creo Que Este Tamaño Y Ahí Una Vez Que Nosotros Elaboramos El Cuadrado En La Parte Superior Vamos Encontrar Sus Esquinas Redondeadas Festoneadas Y Este Biselada Y Acá Que Nos Pide Por E Acá Tenemos Festoneada No A A Ubicar Pero Esto Lo Vamos A Hacer A Través De La Herramienta Forma Seleccionamos La Herramienta Forma Y Ahí En Este Caso Está Seleccionada La Primera Vamos A Seleccionar La Segunda Que Es Festoneada Y Luego Del Punto Vamos A Entrar Ahí Creo Que Queda Ahí Ahí Está Listo Ya Tenemos Ahí El Cuadrado Con Esquinas Festoneadas También Le vamos A Dar Color Le vamos A Dar Color Ahí Celeste Con Rosa Acá Le voy A Dar El Grosor De Línea O De Contorno 05 Listo Ahora Si Seleccionamos El Objeto Y Nos Vamos A Silueta En Silueta Seleccionamos Y También Podemos Ya Si Nosotros Sabemos Cuántas Líneas Tiene Que Tener Podemos Ya Regular O Ajustar Pero Esta Vez Vamos Ir Hacia El Interior Acá Ahí Está Ahora Acá En La Parte Superior También Vamos A Ver La Distancia Que Hay De Línea A Línea Acá Tenemos De 0.254 Centímetros Está Trabajando De Centímetros Eso También Podemos Cambiar A Milímetros Acá Vamos A Subir O Vamos A Bajar Acá No Se Regula Se Regula De De 3 Centímetros Por E Acá Tenemos Uno Acá Vamos A Poner De 0.2 0.2 Podemos Alejar Tener Solamente Dos Ahí Alejamos O Acercamos Y Acá Solamente Tenemos Uno Cierto Ahí Seguimos Seguimos Regulando La Cantidad Que Deseamos Y Acá Regulamos Acá Seguimos Agregando Y Acá Seguimos Ajustando Si No Se Puede Por La Parte Superior Porque Un Poco Más Este Manejar Manejar En Decimales Es Un Poco Complicado Entonces Simplemente Coge Un Botoncito Parado Y Sigue Acercando Para Que Entre Más Líneas Acá Por Ejemplo Este 8 9 Ahí Ahí Esta V Listo A 0.1 Centímetro Una Una Vez Elaborado Vamos A Hacer Un Efecto Giro Cierto Para Ahí Vamos A Presionar La Tecla Al F10 Cierto Al Más F10 Y Nos Va A Salir Una Ventana A Ver No Presionar Al F10 Tengo Un Problema Con Con El Corel Ya Ahí Está Aunque Mi Corel Ya Está A Punto De Colgarse O sea La Laptop No Tiene Buena Capacidad De Memoria Por Eso Que Acá Ahora No Aparece Medio Completo Bien Voy Voy a Seleccionar A Ver Si Me Permite No No Se Ve Mira No Seleccion Aquí O No Arriba No No Esto Es Por Falta De Memoria Ya Y Ahora Lo Que Podemos Hacer Es Manual Mente Seguramente Ustedes Tienen Cierto Si Les Apareció Cuando Ustedes Presionan Control Perdón Al F10 Va Aparecer Una Ventana De Transformaciones Ahí Van A Seleccionar El Efecto Giro O Sea Girar Y Acá Va A Salir Un Cuadrado Una Pequeña Ventana Ahí Tiene Que Seleccionar El Punto Centro El Punto Centro Y Y Luego Dar El Ángulo Le Van A Dar El Ángulo Comienzan Con 5 O Si No Con 10 El anclaje Es al Centro Cierto Al Centro El Punto Centro No Tiene Por Que Desplazarse Y Luego Van A A A O Sea El Corel Drago Que Ahorita Estoy Manejando No Ya Ya Quedó Congelado Ya Yo Lo Voy A Hacer De De Forma Manual Voy A Sacar Una Copia Voy A Presionar La Tecla Más Y Vuelvo A Presionar Y Voy A Girar Estoy Girando En El Punto Centro He Girado Ahora Nuevamente Presiono La Tecla Más Y Voy A Volver A Girar Obviamente Acá Estoy Haciendo El Cálculo El Ángulo Pero Para Que Ustedes Puedan Ver Que Yo Puedo Realizar Manualmente Ahí Sigo Multiplicando Y Sigo Con La Flechita Girando A Un Ángulo Más O Menos De 10 A 15 Y Sigo Duplicando Ahí Y Voy A Seguir Girando Y Ahí Ya Tengo Efecto Giro Cierto Ya Seguramente Ustedes Ya Terminaron Listo Lograron Lograron Cierto Si Profesor Perfecto Perfecto Me parece Pero con Este Manualmente O Han Utilizado La Ventanita De Transformaciones Yo Transformación Ya Perfecto Esa 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 Diferentes Ángulos No 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 Se Calcula Bien Bien Por el Día De Hoy Nos Vamos A Quedar Acá Tengo Un Problema Aparte Con La Computadora Y Tengo No Tengo Buena Conectividad Me Parece Que Porque Estoy Haciendo Demasiado Grabaciones Parece Que El Disco Duro Se Saturado Entonces